La última mesa continúa profundizando en la atención sanitaria humanizada a las personas con TEA a través de nuevas experiencias, nuevas voces y perspectivas. En la primera de las intervenciones vamos a escuchar la voz y la experiencia de una persona adulta con TEA. Agradecemos la asistencia y participación en estas jornadas a Luis Carreras Vacas, él es vicepresidente de Autismo Cádiz y nos trae algunas claves o algunas experiencias que están basadas en su vivencia, en la relación con el sistema sanitario como persona con TEA. Muchas gracias por estar aquí Luis, cuando quieras. Muchas gracias a vosotras y vosotros por darme esta oportunidad y para contar mi historia con el sistema andaluz de salud. Y nada, pues voy a compartir pantalla. Bueno, esta experiencia lo he titulado Mi experiencia en primera persona. Bueno, para presentarme, decir que tengo 36 años, soy una persona con TEA, me diagnosticaron en 2012, o sea, hace relativamente muy poco tiempo. Llevo desde 1992 en la Unidad de Salud Mental Infantil, trabajo en la entidad Autismo Cádiz, aquí de Cádiz, y además soy vicepresidente de la entidad. Sobre mi experiencia con el SAS, diría que está llena de luces y sombras, ya que durante toda mi carrera, ante comillas, me he topado con todo tipo de médico, personal, a cada cual más entregado y a cada cual más pasota, digamos, entre comillas. Mi experiencia con los médicos viene de lejos. Empecé a ir a salud mental con tan solo 6 años, hasta que en 2003 empecé a tener frecuentes demandas de urgencia por ataques de ansiedad. Recuerdo que algunos médicos que me veían eran poco empáticos. Empecé a tener un ataque de ansiedad, que llegaba totalmente abrumado a urgencias, me daban un triaje 4 o 3, como mucho, porque no comprendían en clasificación lo que me pasaba y me ponían en la sala de espera, con todo el barullo de gente. Entonces, tenía que hacer al acompañante que venía conmigo, teníamos que, como no había ningún protocolo ni ninguna forma de hacer que no tuviera que estar en esa sala, pues teníamos que hacer malabarismo para que me pudieran poner en una sala, en una consulta que no estuviera ocupada para no tener que soportar a la gente charlando y hablando alto y demás, cosa que me provocaba muchísima más ansiedad y demás. Por ello, pediría a las personas que están en el triaje que comprendan que cuando tenemos una crisis de ansiedad, nosotros, porque es una cosa que las personas con TEA son de las manifestaciones que solemos tener cuando llegamos a un hospital, en mi caso la ansiedad, que necesitamos karma y no estar en medio de una sala de espera llena de gente hablando alto y escuchándose otra cosa de los estímulos que habéis hablado, escuchándose el sonido del televisor desde donde llaman a los pacientes, que es un sonido muy estridente y que tengo grabado en la cabeza, y además a cada momento mirando el papelito y mirando a ver si tocaba o no tocaba, si el médico te estaba llamando para ir a la consulta o no. La verdad es que eso resultaba un poco, te daba un poco de ansiedad también y te la aumentaba. Algunos sanitarios, a lo largo de todo este tiempo, he visto que tenían mucho desconocimiento sobre el TEA y a veces a ver mis reacciones no sabían cómo tratarme y a veces eran poco empáticos, como ya he dicho. También esto me refiero no solo a sanitarios, sino a celadores, a personas de seguridad. Ha habido algunas veces que me ha dado tan alta que de ansiedad que he salido, me he intentado escapar del hospital corriendo porque quería escapar del lugar y me han tumbado los guardias en el suelo. O sea, he tenido muy mala experiencia en el hospital. Y luego, por otro punto, no quiero tener que decir que tenga autismo para que pueda tener la ayuda de una persona de apoyo cuando necesite una atención médica. Ni tener que llevar un carnet o un brazalete de que soy una persona con autismo para que me traten de la forma que necesito. Yo no quiero, porque cuando llego a clasificación o llego a admisión, yo no quiero tener que decir, o el 100% de las veces no voy a poder decir soy una persona con autismo y necesito ayuda. Entonces, pues creo que no es necesario que lo tenga que ir con una distinción especial de que soy una persona con autismo para, no para que me den un trato diferente, un trato mejor que a otras personas, sino que me den un trato adecuado a mis necesidades. También están esos protocolos, los protocolos que hay en urgencia. Cuando tenía que ir a urgencia para una entrevista de contención por parte de un psiquiatra, tenía que pasar primero por un médico. Y en muchas ocasiones los psiquiatras ni se dignaban a atenderme, sino que desde el otro lado del hospital miraba mi historial y me subía en la medicación sin ni siquiera verme. Por lo que sufría estrés y más angustia al sentirme como desatendido. Hay veces que me he sentido tan desatendido que en una noche, llegué un viernes más o menos a las 11 o 12 de la noche y tardaron 10 horas en atenderme los psiquiatras, porque no sé qué pasó, hubo un cambio de turno, los psiquiatras no me atendieron y estuve 10 horas. 10 horas esperando a que me vieran los psiquiatras. No había en ese momento psiquiatra y estuve bastante mal. La verdad es que he pasado muy malas experiencias. Bueno, voy a hablar un poco sobre mi trastorno. Cuando me dijeron después de años tratándome con medicación para esquizofrenia que podía tener un trastorno en el desarrollo de la personalidad, se me cayó el mundo encima. Es ahí en 2012 indagando en que mi perfil no cuadraba dentro de trastornos estizoides. Fue cuando acudí a una renombrada psiquiatra de infarto jumelil que tenía sospecha de que tenía asperger. Ella me reconoció y me dijo que durante todos estos años me habían tratado como a un conejillo de indias, llevándome a pastillas. Los psiquiatras médicos y demás habían estado jugando con mi organismo en una siniestra ruleta rusa probando con más de 25 psicofármacos distintos. Eso fue haciendo cuenta de todos los psicofármacos que me habían dado a lo largo de todos estos años. Y a ver qué combinación iba mejor y algunas veces los resultados eran tan malos que acababa intentando autolesionarme. Volviendo al caso, es que esta psiquiatra me aconsejó que hiciera psicoterapia, lo que me vino muy bien para adecuar mis conductas, ya que todo no se soluciona con pastillas. Hay que coger el toro por los cuernos y enfrentarse a los fantasmas de tu mente. Más tarde mi psicóloga me enseñó a usar herramientas para manejar la conducta. Así poco a poco fui cambiando y cada vez dependiendo menos de las pastillas, ya que podía combatir las conductas desafiantes y los pensamientos remitivos por mí mismo. Y gracias al conocimiento adquirido y a la formación que he recibido, estoy ahora ayudando a gente como yo para evitar que pasen por lo mismo que yo pase. En conclusión, por parte de todos los sanitarios y demás, las personas con TEA merecemos no que nos traten como si fuéramos usuarios con más privilegios que nadie, sino como usuarios iguales que cualquier persona de pleno derecho. Que tengamos un lugar si tenemos que ir cuando nos dé angustia o ansiedad, donde estemos tranquilos y se nos permita tener siempre un acompañamiento. Y por supuesto que una mayor comprensión de lo que me pasa sin tener que explicarlo yo mismo. Porque habrá momentos que se me nuble tanto la mente que seré incapaz de explicar lo que se me pasa con exactitud. Otra de las cosas que pediría es que se respetase el silencio en las salas de espera. Ya que hay gente que se pone a ver series de Netflix, a hablar alto o a hacer llamadas, es muy molesto o simplemente hablar alto. Y también el tema de los turnos. Aunque ya me cuesta menos llegar al centro de salud y preguntar quién es el último para, por ejemplo, una extracción, pero puede haber personas con TEA que cualquier desajuste de los turnos o de los horarios le provoque angustia. Y con esto he terminado mi intervención. Así que gracias y nada. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por poner voz a las personas con TEA, que es importante también que estéis en jornadas como esta. Muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a la segunda intervención, que se centra en la atención humanizada en la primera infancia. Para ello, bueno, pues damos las gracias también a Raquel Carrillo, de Albornoz Morales, por acompañarnos. Ella es psicóloga del CAISAN Rafael de Granada y cuenta con una amplia experiencia, no solo en la atención directa a niños y a niñas con TEA y sus familias, sino también en el ámbito de la docencia y la investigación. Gracias, Raquel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer a Luis también que comparta su experiencia, que me ha encantado escucharlo. y la verdad que hace pensar mucho. Así que gracias, Luis. Os voy a compartir mi pantalla, la presentación. A ver. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve, pero puedes ampliarla, Raquel. Sí, le he dado lo que pasa que va lentillo. Valentillo, sí. Bueno, también agradecer, por supuesto, a la Consejería de Salud y en especial a la Escuela Andalucía de Salud Pública y a Amelia por haber acordado de mí y contado conmigo para participar en esta jornada, que me parece muy interesante y muy necesaria. Bueno, en la primera instancia voy a empezar un poco contando, como veo que hay muchísimos asistentes, no sé si todo el mundo en esta jornada conoce la existencia de los centros de atención temprana y qué hacemos en ellos. Entonces, un CAI, un centro de atención infantil temprana, son centros en los que atendemos a niños de edades comprendidas entre 0 y 6 años y que tienen algún trastorno del desarrollo o el riesgo de poder padecer algún trastorno de desarrollo. Trabajamos siempre con el niño, con la familia y con el entorno. Y, bueno, en este caso concretamente, pues yo estoy inserta en el Hospital de San Rafael, que tiene un centro de atención temprana que tiene ya larga trayectoria. Llevamos aquí trabajando desde el 2007, que se abrió este centro. Cuando me invitaron a participar en esta jornada, estuve viendo un poco qué es eso de la humanización, que aunque sí tenía un concepto general en mi cabeza, pero digo, bueno, si tengo que hablar tendré que ver un poco, porque me suena, pero también me sonaba pensar, digo, es que en atención temprana la atención ya es humanizada, ¿no? Porque la manera de funcionar que tenemos ya es humanizada. Leí, digo, voy a ver si leyendo un poquito más, encuentro aspectos en los que no conozco y, bueno, puedo comentar. Y, bueno, aunque sin duda alguna se puede mejorar siempre, ¿no? Pero entiendo que por el tipo de servicios sanitarios que somos, pues partimos con cierta ventaja, ¿vale? Para empezar, hace ya mucho tiempo, en el año 2005, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana, el GAD, publicó el libro blanco, donde ya se organizaba un poco y se vertebraba cómo era, cómo debía ser la atención temprana, ¿no? Y ya en ese primer libro blanco y en esa primera acercación a establecer los servicios de atención temprana, pues ya se hablaba de considerar al niño en su globalidad como uno de los principios de la atención temprana, teniendo en cuenta aspectos intrapersonales, biológicos, psicológicos y sociales, así como educativos. Y, por supuesto, teniendo en cuenta el entorno, la familia, la escuela, la cultura y el contexto social. O sea, que ya partimos con esa ventaja de que en atención temprana estos conceptos de no tener solo en cuenta el síntoma, entre comillas, o la dolencia física que aquí no hay, ¿no? O no es lo que tratamos, sino que tener en cuenta un poco la globalidad de la persona, de atender a la persona en su globalidad. Verifica a tu puta madre, verifica. Perdón, perdón. Emilio tiene el audio puesto. Emilio, perdón, ¿puedes quitar el audio? Yo creo que ya, ¿no? Ya se te oye solo a ti, Raquel. A lo mejor por eso había alguna interacción. Bueno, pues eso. Entonces, ya desde la propia definición de los servicios de atención temprana en el libro blanco, ya partíamos con una atención global y desde aspectos biopsicosociales. A esto le tenemos que añadir cómo es el propio funcionamiento una vez que lo ponemos en práctica. En los centros de atención temprana la manera de funcionar que tenemos ya de por sí genera un trato muy personalizado, son tratamientos muy individualizados, con mucha cercanía hacia la familia y hacia los menores, ya que nos juntamos con la familia desde que entran en el proceso de atención temprana hasta que se van durante mucho tiempo. Muchos niños, la mayor parte de niños, cuando hablamos de autismo concretamente, entre los 18 y los dos años y medio, 18 meses y dos años y medio, ya están acudiendo al centro de atención temprana. Y se quedan aquí con nosotros casi siempre, en la mayor parte de los casos, hasta que cumplen seis años. Entonces, estamos hablando de un tratamiento prolongado en el tiempo con una frecuencia semanal. La mayor parte de los niños acuden una o dos veces en semana. Tienen un terapeuta de referencia con el que establecen un vínculo, no solo los menores, sino también las familias. Entonces, todo esto ya hace que el trato, el funcionamiento por sí mismo, genere unos vínculos y un trato muy cercano entre los menores, sus familias y nosotros, los profesionales de atención temprana. A esto se añade que la población que atendemos es una población que facilita esa proximidad. Es decir, el trabajo con niños pequeñitos siempre, bueno, pues todas las profesionales que trabajamos en la atención temprana estamos aquí porque nos gusta la infancia. Entonces, es un trabajo muy bonito, es una edad preciosa, es imposible no hacer un vínculo con un pequeñito. Y luego, por supuesto, al ser una población tan vulnerable, con unas dificultades que se detectan en una edad tan temprana y el impacto que se produce en las familias, evidentemente, la cercanía y el acercamiento que tenemos con los padres y madres de estos niños y niñas, pues es muy grande, ¿no? Y la implicación que eso te conlleva, al final, el propio trabajo tiende a implicarnos a los profesionales, ¿no? Es raro encontrar un profesional de atención temprana que no esté preocupado por la intervención, que no esté pensando que voy a hacer con este niño cómo lo puedo ayudar, cómo puedo ayudar a la familia con este problema que están teniendo y al final siempre estamos muy implicados y vamos generando un poco un equipo con la familia. Y luego, además, nosotros concretamente tenemos añadido que somos un centro inserto en una institución que es el Hospital de San Rafael, que por sí tiene una serie de valores que ya van en la línea de la humanización, ¿no? La hospitalidad, la calidad, el respeto, la responsabilidad, son valores de la orden de la institución que es la que gestiona este recurso. Es un recurso concertado, un recurso público, concertado con la Consejería de Salud y gestionado de manera privada por la entidad, ¿no? Entonces, nosotros como centro de atención temprana, pues tenemos una diferencia con respecto a otros centros que están insertos en otros contextos, ¿no? Y el nuestro, pues tiene este añadido, ¿no? Este valor extra. La atención temprana está en transformación en este momento. Para aquellas personas que desconozcan el trabajo de atención temprana, hasta hace muy poquito tiempo, el trabajo que realizábamos tenía más un enfoque experto, era más una consulta de especialista, digamos, ¿no? Aunque los niños venían aquí, pero se trabajaba un poco desde el enfoque de que nosotros somos los expertos en desarrollo, los expertos en autismo, los expertos en dificultades y en abordaje de las dificultades. Y nosotros tomamos decisiones, nosotros trabajábamos con los niños, nosotros estimulábamos y dábamos recetas, entre comillas, a los padres que eran observadores pasivos de lo que sucedía aquí, ¿no? Y por suerte, pues, con los años eso ha ido cambiando. Y en este momento vital, en este momento de la evolución de la atención temprana, llevamos dos o tres años en un proceso de transformación hacia una atención temprana en la que hablamos de un modelo más combinado de colaboración con la familia. La familia ha dejado de ser un agente pasivo, observador del trabajo y seguidor de pautas para ser un agente activo. Son personas que están presentes en las sesiones, que participan activamente en ellas, que eligen o deciden en objetivos de intervención en función de, o sea, en base a una información que le proporcionamos a los profesionales, que conocemos un poco la estrategia y las herramientas necesarias. Y, bueno, y ese modelo combinado en el que estamos un poco más ahora, quiere seguir evolucionando hacia lo que se conoce como las prácticas centradas en la familia, ¿no? Al final se sabe que aunque la atención temprana estaba produciendo mejoras evidentes en los niños, es decir, había un antes y un después de los servicios de atención temprana en cuanto al pronóstico, sobre todo en autismo, ¿no? Ha bajado, ha descendido la incidencia de autismo de bajo funcionamiento, habiendo un autismo más frecuentemente de funcionamiento medio o alto gracias a la intervención temprana, mejoramos el pronóstico interviniendo de manera temprana y ese autismo es especialmente claro, ya está muy evidenciado por la literatura científica y por la evolución que estamos viendo. Lo que queremos ahora es aumentar el impacto. Estos menores residen, viven con sus familias y pasan 24 horas o la mayor parte de su día rodeados de su familia y hay que aprovechar estos entornos naturales, hay que hacer a las familias capaces de aprovechar las situaciones naturales y lo que se da en el día a día para que esta estimulación que precisa en aspectos sociocomunicativos, en aspectos de juego, en aspectos de imitación, aumente el impacto que produce en su vida. Venir dos veces en semana a 45 minutos de sesión que dura cada sesión es muy poco tiempo si lo pensamos en un mes, eso hay que ampliar ese impacto trasladando a contextos naturales y a situaciones naturales lo que aquí queremos conseguir. Y eso lo hacemos acompañado de las familias y desde esta perspectiva aunque la atención temprana como decía en un principio ya tiene por definición y por manera de funcionar esta humanización incorporada pues seguimos avanzando hacia ella porque seguimos pudiendo mejorar estos aspectos de humanización, este incorporar, este tener en cuenta las personas y todos sus aspectos y con esto pues estas prácticas centrales en las familias nos lo van a seguir facilitando, nos van a seguir acercando a esa mejora. La atención temprana pues cómo hacemos nosotros para incorporar, la idea también es qué se hace desde aquí que en cierta medida nos diferencia de otros servicios. Bueno, por supuesto lo que decíamos, el propio funcionamiento ya es diferente, no es lo mismo ir al dentista dos veces al año o una vez cada dos años que venir aquí y evidentemente ya hay una diferencia que no es salvable con la idea de lo que hacemos en la atención temprana pero bueno, a lo mejor algunas sí se pueden tener en cuenta, ¿no? Con respecto a las familias pues tenemos la suerte de que cada vez el autismo o los trastornos del neurodesarrollo en general se detectan antes, ¿no? Hay mayor sensibilización y las familias se preocupan antes del servicio más conocido y los niños llegan más pequeñitos y en muchos casos llegan todavía las familias desorientadas en cuanto a qué es lo que está pasando, qué sucede, qué explica las dificultades de este pequeño o pequeña que viene al centro de atención temprana y ahí está muchas veces en nuestras manos dar esa primera noticia de que hay un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Y en muchos casos que se trata de un trastorno del espectro del autismo. Nosotros hace ya tiempo que en este sentido intentamos seguir las recomendaciones de este estudio que publicó, pues no he mirado el año, pero hace ya bastante tiempo, el Gobierno de España junto con el GAR acerca de, pues, unas recomendaciones para hacer esto de una manera que el impacto que produzca la familia a nivel emocional y el estrés se reduzca un poco y la aceptación de lo sucedido y el ajuste emocional tras aceptarlo sea mejor, ¿no? Teniendo en cuenta siempre las claves de situación, es decir, que es importante ser profesionales cualificados, que tengamos la capacidad de informar desde una perspectiva donde conocemos las personas del desarrollo, conocemos las dificultades y sabemos detectarlas y sabemos justificarlas, es decir, de manera irresponsable, hacerlo en un lugar privado, tranquilo, acogedor y neutro, puesto que tengamos también el tiempo suficiente en un sitio privado donde podamos hablar con la familia de manera tranquila, dar espacio para resolver dudas, dar espacio para la reacción emocional que se pueda producir en ese momento y ver si es el momento oportuno de la familia de recibir un poco esa primera noticia o hay que posponerlo y lo intentamos en la medida de lo posible que tengamos progenitores, puesto que así lo recomiendan estas recomendaciones que os comento y hemos visto que efectivamente es importante intentar que al menos haya dos personas si no pueden ser padre y madre porque uno de los dos trabaje, pues si la familia viene acompañada, la madre viene acompañada que es la que suele venir, pues de una tía, una abuela o algo, pues siempre podemos encontrar que el ajuste emocional es mejor porque reciben un apoyo y en ese momento hay otra persona que está acompañando en la recepción de esa noticia y que sale por la puerta acompañada de esa persona y eso nos parece muy importante también, intentamos respetarlo. Y luego a nivel de contenido de mensaje también para hacer este aspecto de esa primera noticia tan traumática en la mayor parte de los casos, lo menos traumática posible, pues es importante conocer un poquito a la familia, saber un poco qué percepción tienen del problema, qué opinan, qué percepción tienen de su hijo, qué creen que está pasando, hasta qué punto conocen ciertas dificultades de su hijo que a lo mejor no se habían fijado, todo eso nos ayuda a saber si es el momento o no es el momento de dar esa información y hacerlo así de una manera si no un poquito más paulatina, más pausada conforme la familia ajuste un poquito el conocimiento de las dificultades, importantísimo mostrar disponibilidad a la familia, que la familia sepa que estamos aquí, que tenga una manera de contactar con nosotros para lo que necesiten, para volver a juntarnos, para resolver dudas, para preguntar acerca de escolarización, situaciones del entorno que se dan y que no saben cómo afrontar, estar disponibles. Muchas veces hay que ayudar con la atribución de causas, puesto que todavía hay familias que vienen preocupadas pensando que lo que hayan podido dejar de hacer, es decir, le ponemos mucha televisión, es que no estamos muy ocupados, es que pasan mucho tiempo con los abuelos y los abuelos quizás lo estimulan menos, se echan culpas y muchas veces en esta primera reunión y en esta primera devolución de información es importante ayudarle a resituar esas culpas, ¿no? y luego por supuesto pues hablarles de que estamos en una edad muy temprana, que la evolución de los niños es muy variable e individual independientemente del diagnóstico y en el caso del autismo pues si hablamos de un trastorno del exceso del autismo hay una variabilidad tan amplia que muchas veces a la edad que nos llegan es difícil anticipar la calidad o la cantidad de esa dificultad, si va a ser un autismo más leve, si va a ser un autismo más severo y entonces tenemos que dejar siempre una ventana abierta a esa variabilidad y a esa posibilidad de evolución, ¿no? dejando siempre un poco de esperanza, ¿no? para que no se vayan aquí derrotados, ¿no? aunque bueno, con el impacto que produce muchas veces es difícil y luego lo más importante para que estas familias no se vayan con tanta angustia y encuentren que han llegado a un sitio donde son acompañados, son entendidos y van a recibir todo aquello que puedan necesitar con respecto al desarrollo de sus pequeños, pues le decimos que vamos a hacer, les proponemos un plan de intervención, nos parece muy importante también eso a nivel humano, ¿no? que la familia no se va a lo mismo por la puerta pensando ¿y ahora qué? que si ya tengo puesto vamos a empezar a trabajar aquí, vamos a venir con esta frecuencia, vaya a tener este profesional de referencia, entonces esta parte también intentamos cuidarla mucho y forma parte un poco del proceso de atención temprana, es decir, que ya desde el primer momento que llega a la evaluación siempre, siempre, siempre vamos a proponer un plan de intervención. En estos primeros momentos vamos a hacer un acompañamiento que va a consistir no solamente en apoyar a nivel emocional sino también en adquirir una serie de estrategias a nivel conocimiento del T, apoyo informativo, saber qué es el autismo, saber por qué se produce, saber cómo se refleja sobre todo de manera individualizada en su peque. Eso también va a acompañar a nuestro apoyo emocional y a nuestro apoyo instrumental. Le vamos a dar herramientas a la familia porque nuestro fin va a ser empoderar a la familia, que la familia adquiera las herramientas suficientes para tomar decisiones sobre su hijo, sobre los objetivos a trabajar, sobre qué aspectos a mejorar en el funcionamiento del día a día, qué aspectos para estimular de manera concreta con una decisión informada, sabiendo sobre el autismo, sabiendo sobre el autismo en su niño o en su niña y sabiendo las herramientas cómo se pueden emplear. Es importante que las familias, nuestro objetivo muchas veces también en atención temprana, puesto que en el autismo tenemos una carrera de fondo de toda la vida, es que las familias cuando se vayan de aquí con 6 años ya sean las familias con unas herramientas buenas incorporadas en su día a día que sepan resolver ellas solas. Muchas veces cuando nos preguntan cómo hacer algo, cómo resolver algo, les devolvemos la pregunta cómo creéis que podéis hacerlo y para que ellos mismos se den cuenta que ya tienen muchas herramientas para ayudar a su hijo o hija. Y la idea es un poco que también sean críticos, queremos que ante todas esas posibilidades que se presentan en el mundo real una vez que salimos de atención temprana para intervenir y para ayudar, pues que sepamos seleccionar, que ellos sepan qué es lo que necesita su hijo y quién se lo da de una manera adecuada y evitar así un poco tanta cantidad de tratamiento no testado, no comprobado científicamente que se oferta. Nosotros procuramos que las familias, como he dicho antes, estén siempre presentes en las sesiones y a ser posible que participen y que se impliquen en la intervención de esta manera, en la manera en la que vemos que es más posible que luego se produzca ese empoderamiento y se traslada a los contextos naturales y que ellos sepan acompañar a su hijo y a su hija durante toda su vida. Y es muy importante saber qué necesitan ellos y no qué creemos nosotros que necesitan, ¿no? Esta era la tendencia de lo que hablaba antes del enfoque de experto, un poco, yo como experto creo que tienes que hacer esto, que tienes que cambiar esto y estamos cambiando ese discurso, ¿no? La idea es qué quieres tú hacer, ¿no? Y vamos, dentro de lo que tú quieras conseguir, yo te voy a ayudar a encontrar la manera de hacerlo o ajustarlo o a graduarlo si lo que me estás pidiendo es algo que de momento no es accesible por el desarrollo del queque, cómo lo vamos a graduar para que ese sea el objetivo que tú has trazado y el camino que vamos a llevar, ¿no? pero la decisión la tiene que tomar la familia y luego aquí desde atención temprana también hacemos grupos de psicoeducación y grupos de apoyo familiar, ¿no? Los grupos de psicoeducación orientados muchas veces a patología concreta, al autismo concreto o a efectos determinados como pueden ser pues los problemas de flexibilidad o la comunicación, digamos, dando un poco psicoeducación a las familias en grupo y luego hacemos también grupos de apoyo familiar de familias que acuden a atención temprana con un peque con un trastorno del desarrollo sea cual sea este para que se vayan conociendo y se apoyen mutuamente y vayan estableciendo esos vínculos y ese apoyo emocional que se necesita de conocer otras familias que están en la misma circunstancia, ¿no? A nivel de profesionales nos parece importantísimo priorizar la calidad de la intervención y para que esa calidad sea de vital importancia los conocimientos y habilidades de los terapeutas. Es muy importante actualizarse, es muy importante conocer todo lo que se está haciendo, cuáles son las prácticas basadas en la evidencia, saber implementarlas y todo esto requiere de mucha formación. Entonces, nosotros desde Atención Temprana de San Rafael concretamente apostamos muchísimo por la formación de nuestros profesionales y formación externa también. Los profesionales en este sector y en Atención Temprana concretamente deben de presentar capacidades de implicación de proximidad, cordialidad y disponibilidad como decía, para que funcione. El propio servicio ya nos lleva a ello, ¿no? Pero es fundamental que eso se promueva también desde un equipo, que nosotros somos un equipo donde compartimos muchísimas experiencias entre nosotros y eso ayuda siempre a implicar más a los profesionales en el tratamiento, consultamos entre nosotros, hacemos sesiones clínicas para compartir, oye, pues esta familia me presenta esta dificultad, no sé cómo abordarla y eso está ya ayudando a los profesionales pues a eso, a esa implicación que es tan importante. Y luego, desde nuestro punto de vista y quizás a mejorar porque no se hace y creo que eso se hace, no se hace mucho en general en todos los ámbitos, consultar a las personas que estamos en primera línea de batalla, es decir, se gestionan los servicios desde unos lugares donde la gente que los gestiona no se enfrenta al día a día y eso hace que muchas veces no se implementen estrategias o mejoras que son necesarias porque no se sabe y no se sabe que existen porque no se consultan. desde mi punto de vista, me parece importantísimo que a los profesionales que trabajamos de cara a las personas con autismo y a las personas en la edad que estén, es importante que nos pregunten qué necesitan y qué falta, qué hay que mejorar para que esto esté funcionando, para que las personas con autismo estén bien atendidas, para que las familias se sientan bien atendidas y no solamente a nivel personal, sino a nivel global, biopsicosocial, en todos los aspectos. Y las instituciones pues tienen que seguir aumentando recursos y tienen que seguir conociendo la satisfacción de los usuarios de dichos recursos, eso es importantísimo. Nosotros en San Rafael sí que hacemos encuestas de satisfacción durante todo el año, se van haciendo de manera aleatoria, se van llamando a las familias y se les va haciendo encuestas en cuanto a todos los aspectos que hay que valorar instalaciones, servicio, atención, tratamiento recibido, etcétera, ¿no? Y de ellos vamos sacando unas conclusiones y vamos aplicando mejoras en el servicio. Actualmente nos encontramos en una situación un poquito peculiar, estamos en una era donde la protección a la infancia se ha sufrido un boom, llevamos unos años donde nos estamos centrando mucho en la infancia y en qué necesita la infancia y en proteger a la infancia. Les añadimos que también en los últimos años se está dando a conocer más el servicio de atención temprana que era un gran desconocido que muy poquita salvo los usuarios de atención temprana muy poca gente sabía de la existencia pero a nivel social hay mucho más conocimiento de que existe este servicio y que es un servicio público y un derecho de los menores. Y luego le añadimos que hemos tenido una pandemia que ha producido sus efectos en cuanto a los trastornos del espectro del autismo concretamente pues nos hemos encontrado un retraso en la derivación no por el sistema sanitario sino por una por una idea de las familias de que lo sucedido del parón en el desarrollo típico que se describe en los trastornos del espectro del autismo que suele ocurrir entre los 12 y los 20 meses ha coincidido que ha sucedido en pandemia en confinamiento en época en la que estaba muy restringida la interacción social con otros contextos que no fuera el propio familiar y hay muchas familias que han esperado a ver si eso era lo que estaba pasando y además lo describían así como pensando esto es que ha pasado coincidiendo con la pandemia y eso ha retrasado en muchos casos la derivación por la consulta de los padres más luego por supuesto que durante la pandemia hemos tenido una época grande en la que los niños han tenido una menor conexión con otros iguales no han asistido a la escuela y todo esto también ha producido una serie de retrasos del desarrollo en algunos aspectos sobre todo en el lenguaje que también han hecho que el servicio de atención temprana se vea más demandado y luego no podemos dejar de hablar del aumento de la incidencia del autismo nosotros que trabajamos aquí en atención temprana yo llevo 14 años en atención temprana y desde que estoy aquí pues he notado un aumento claro en los rasgos T es decir en niños que acuden al centro que a lo mejor son muy chiquititos inicialmente no establecemos un diagnóstico cerrado pero sí que se observa una alteración sociocomunicativa clara y ahora a día de hoy la incidencia ha crecido muchísimo todas las semanas hacemos del orden de entre 10 y 12 evaluaciones en atención temprana todas las semanas hay niños con autismo acudiendo al centro es decir ha aumentado muchísimo la incidencia ahora mismo se habla cuando yo empecé en atención temprana y empezaba a hacer primeros cursos y primeras formaciones me hablaban hace 10 años 12 años de una incidencia de uno de cada 10.000 niños nacidos tenían autismo a día de hoy se habla en función del país oscilan un poco los números pero se habla de la incidencia de uno de cada 68 de cada 60 niños nacidos en España bueno en el mundo vienen con autismo o sea el aumento de la incidencia ha sido exponencial ¿no? todo esto ¿qué ha hecho? pues que a día de hoy la balanza está un pelín desequilibrada ¿no? en cierta medida hay un aumento un gran aumento de la demanda de atención temprana y de servicios en edad infantil esto ha hecho sin duda un aumento hay un esfuerzo de la administración y han aumentado la inversión en atención temprana pero aún así nos enfrentamos como la mayor parte de los servicios sanitarios a una elevada presión asistencial esta elevada presión asistencial evidentemente interfiere o merma un poquito la calidad asistencial la personalización y el tiempo que podemos dedicar los profesionales a formación que casi siempre depende de emplear nuestro tiempo libre ¿no? es cierto que también en estos últimos años ha habido un nuevo concierto social hemos firmado un concierto nuevo con salud donde como me comentaba pues han aumentado la inversión han aumentado las plazas este nuevo concierto le da un mayor protagonismo a la familia como hablábamos no hacia dónde va la atención temprana es hacia esas prácticas centradas en la familia y con el concierto social lo que firmamos que tenemos que hacer cada centro de atención temprana le están dando le están dando ya mucho protagonismo a las familias se han generado la figura del CAI específico de autismo se han hecho como lotes ¿no? y uno de los lotes eran solicitaciones para poner un centro de atención temprana específico de autismo y en este caso en Granada tenemos uno instaurado desde hace poco pues ahora un año o así y luego también se ha intentado acercar la atención temprana a las zonas desfavorecidas seguimos teniendo dificultades muchas veces en las zonas desfavorecidas de las zonas donde pues hay un elevado riesgo social del acceso al recurso de atención temprana cuesta trabajo conseguir que las familias vengan cuesta trabajo que las familias suelen consultar más tarde muchas veces y luego además la continuidad de la intervención ¿no? la digamos que el ser constante viniendo a las sesiones muchas veces se les complica en cierta medida porque tienen dificultades también para acceder al transporte público para acceder a trabajo se les complica la vida entonces con este nuevo concierto social también se han propuesto un lote pues de acercamiento a las zonas desfavorecidas ¿no? supongo que en otras provincias andaluzas también pero en Granada sí se ha hecho y se ha acabado el tiempo se ha acabado el tiempo hoy terminando vale se han hecho caes también ahí en la en la zona norte de Granada este desequilibrio repercute en las familias pues ¿cómo ha repercutido? pues estamos teniendo un retraso en la asistencia como todos los servicios sanitarios pues atención temprana a día de hoy también tiene un poquito de lista de espera esto está haciendo que se retrase el diagnóstico en muchos casos y como hemos dicho al principio también el diagnóstico la intervención tardía empeora el pronóstico cuanto antes intervengamos mejor pronóstico hay para las personas con autismo y luego al tener mayor presión en asistencia la calidad se ve un poco emermada ¿no? intentamos hacer lo mejor que podamos en este trabajo pero nos falta tiempo para planificar sesiones para ayudar para generar ayuda a las familias para coordinarnos con colegios con todo lo que hace falta hacer además de la intervención directa y desde el CAES San Rafael para terminar pues que hemos ido haciendo hemos mejorado las instalaciones unas instalaciones mucho más agradables que hacen la estancia de las familias mucho más acogedora los niños vienen contentos porque es bonito porque es infantil porque no aparece en un hospital porque parece un centro lúdico y eso importa hemos aumentado los profesionales cuando empecé en 2007 nosotros éramos seis profesionales a día de hoy somos más de 30 personas en el servicio de atención temprana y esto es porque han ido aumentando los recursos y el concierto social y eso ha hecho que seamos más profesionales para atender a la población con necesidades y luego nosotros somos un equipo en continua actualización y muy implicado en la formación de buena calidad de nuestros profesionales y de futuros profesionales a través del Máster de Atención Temprana y a través de cursos que procuramos organizar todos los años uno o dos cursos con entes de renombre para actualizarnos y para incorporar siempre pues buenas prácticas en nuestro día a día y nada más muchísimas gracias y para cualquier cosilla pues os dejo mi correo electrónico para quien quiera consultar algo y ya está perfecto Raquel muchísimas gracias muchísimas gracias también por traer una experiencia de la primera infancia de cómo atendéis en un centro de atención temprana pasamos a la siguiente intervención avanzamos hacia la atención en la segunda infancia y la adolescencia y para ello contamos con Carlos García Pablos de la USMIG de Granada de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de Granada él es psicólogo clínico y comparte con nosotros algunas claves de atención basadas en la experiencia en esta USMIG de Granada gracias Carlos adelante muy buenas lo primero es decir que tal y como se me planteó la intervención yo pensé que era mejor el hacerlo sin una presentación en PowerPoint bueno ahora me doy cuenta que quizás voy a ser el único y espero sentirme cómodo pese a todo sin tener una presentación la idea era que iba a ser una intervención breve y el objetivo es poder compartir un poco lo que nosotros hacemos en la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de Granada al igual que Raquel la primera cuestión que me apareció que fue el título de la ponencia atención humanizada en la segunda infancia y adolescencia lo primero me quedó claro la segunda infancia tiene que ser a partir de los seis años porque los que ahí atienden hasta los seis y entonces luego vendríamos nosotros para hablar desde los seis años hasta la edad tope que nosotros trabajamos que sería los 18 años o sea ese es el marco en el que nosotros nos manejamos con respecto a la atención humanizada yo creo que muchas de las cosas que ha dicho Raquel pues habría que suscribirlas en primer lugar es una atención integral en el que no solamente tratamos de resolver los problemas sino que tratamos de buscar el bienestar emocional de las personas que acuden a nuestra unidad es importantísimo el tener en cuenta a los familiares y en la mayor parte de las ocasiones dentro de los recursos que nosotros tenemos intentamos también tener contacto especialmente con los colegios o con otras entidades que estén interviniendo incluso en algunas ocasiones también pues con el tema de los CAIs nos hemos puesto en contacto si es cierto que ellos han ido creciendo muchísimo no solamente los profesionales que he comentado que son 30 en el CAI de San Rafael pero yo no sé si son 19 o 20 CAIs en toda la provincia con lo cual pues es muy complejo el coordinarse con todo eso y algo importante también es el tema de la formación nosotros llevamos trabajando la USMI aquí de Granada está abierta desde el 86 y con las características que ahora tenemos desde el 2002 o sea que llevamos 20 años funcionando incluso como hospital de día la mayor parte de los profesionales que ahora trabajamos aquí y cuando nosotros empezamos no había CAI no había aulas específicas de autismo y pues éramos aparte de algunas asociaciones de autismo que había en Granada pues de los pocos profesionales que trabajábamos con este grupo de población esa intervención hombre se ha ido diluyendo porque es cierto que han aumentado muchísimo los dispositivos tanto públicos como privados públicos concertados con el tema de los CAI y privados que en muchas ocasiones también con el tema de los recursos económicos que se aportan con las becas con la discapacidad pues muchas familias pueden obtener esa atención con una intensidad que yo creo que eso es lo que aporta calidad que desde luego desde las unidades de salud mental comunitaria o de las USMIS pues es muy difícil de dar en todo caso si diría y yo destacaría que muchas de las profesionales que se han incorporado en los dos o tres últimos años a nuestra unidad tienen interés en trabajar con niños y adolescentes autistas y se están formando o bien a través de cursos que se ofertan dentro del SAS o incluso por su cuenta quisiera también hacer una referencia al protocolo para mejorar la accesibilidad de las personas con TEA al sistema sanitario porque eso yo creo que me va a permitir presentar un poco lo que es nuestro funcionamiento en salud mental en el protocolo en el análisis de las expectativas y de las necesidades voy a tratar de leerlo para no modificarlo se dice que cuando se preguntó por los dispositivos concretos donde han tenido más dificultades respecto al centro de salud decían que las dificultades estaban en las consultas y en las pruebas diagnósticas en los hospitales hablaban de que las dificultades estaban en los servicios de urgencias y también en las pruebas diagnósticas respecto a los dispositivos de salud mental las mayores dificultades han sido en la unidad de salud mental en el punto juvenil y en los equipos de salud mental con unidad de uso yo cuando leí esto me quedé un poco impresionado digo parece que cuando los otros hacen cosas están las dificultades y lo hemos visto a lo largo de toda la mañana se han dado muchísimos ejemplos de que problemas pueden encontrar las personas autistas cuando tienen que hacerse determinadas exploraciones o tienen que estar en las salas de espera pero claro cuando se habla de salud mental parece que el problema fuéramos las unidades yo me quedé un poco así pero el otro día en un grupo de padres de niños con síndrome de Aperger varios padres coincidían en plantear que había mucha dificultad para conocer el itinerario de la salud mental cómo llegar a la USM y que bueno pues ese recorrido o esas dificultades había sido un problema importante para ellos ya que la salud mental dentro del sistema sanitario público tenemos una organización propia diferente al resto de las especialidades estamos organizados en varios niveles entendemos que atención primaria es el primer nivel después hay un segundo nivel que serían los equipos de salud mental comunitario en concreto en Granada hay nueve que dependen además de cuatro hospitales diferentes y luego hay un tercer nivel entre los que estamos también las unidades de salud mental infantil juvenil que para Granada hay solamente una claro esto nos lleva a tener en cuenta que somos son pocos los recursos para tanta población porque atendemos a toda la población de 0 a 18 años de hecho en bastantes de los niños autistas que acuden a los CAI también son derivados en nuestra unidad y tenemos que venderles aunque la intensidad sea mucho menor de la que pueden ofertar en los CAI dentro de la USMI en total somos 19 profesionales y somos una unidad para toda la población de 0 a 18 años que quieran remitir a la unidad de esos 19 profesionales hay cuatro psiquiatras cuatro psicólogos hay tres enfermeros dos auxiliares de enfermería tenemos una trabajadora social hay una terapeuta ocupacional y monitora administrativo y también contamos con dos maestros que pues en alguna de las intervenciones que hacemos con niños autistas también están en el caso hombre el abordar como la atención a problemas de salud mental se está llevando fuera de lo que son los dispositivos sanitarios públicos pues es entendible porque claro son muchas las demandas y los recursos nuestros pues no crecen o crecen a un nivel muy inferior al que realmente se necesitaría a partir de ahora voy a tratar de hablar un poquito ya más de la atención que damos a las personas de 6 a 18 años con trastorno del espectro autista pero ya no claro porque cuando hablamos de autismo parece que estamos teniendo todos en la cabeza pues personas que no son capaces de comunicarse bien que tienen muchísimas alteraciones de conducta pero yo prefiero utilizar el TEA el trastorno del espectro autista porque realmente de lo que más voy a hablar es de la atención que damos a los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento o Asperger en primer lugar hablar de que de las características que tienen estas personas quizás las que a nosotros más tenemos que tener en cuenta serían las dificultades para identificar y para expresar lo que son sus propios problemas Luis en la experiencia que nos ha trasladado comentaba que a veces no era capaz de explicar lo que le pasó claro si hablando de problemas somáticos les puede llegar a costar mucho explicar lo que les ocurre cuando hablamos de trastornos emocionales entendemos que las dificultades van a ser muchísimas mayores entonces esa es la primera cuestión a tener en cuenta cuando tenemos delante algún paciente de estas características el otro día después de terminar una sesión le preguntaba es un adolescente y tú en qué crees que yo te estoy ayudando y me decía bueno pues creo que me estás ayudando porque cuando yo tengo un problema pues te lo puedo comentar y hoy qué problema me ha comentado y me dice ninguno porque a veces uno puede estar pensando pues todo esto que estamos hablando tiene para él una repercusión negativa pero cuando después le puedes escuchar igual no ha podido identificar de esa misma manera lo que le está pasando y otra de las dificultades también que a mí me parecen más importantes a tener en cuenta es el problema para tener unos hábitos de vida saludables yo me he encontrado algún adolescente en el que pues bueno tiene dificultades pues para lucharse para adecuar la vestimenta a las características climáticas para tener un aseo por ejemplo de cortarse las uñas pues que le cuesta mucho para tener una vida no excesivamente pasiva y todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque queremos dar una atención integral no podemos solamente centrarnos en un problema que nos señale la familia o el paciente sino este otro tipo de cuestiones es también importante trabajarlas y cuáles son los motivos de consulta fundamentales que nos traen a nosotros estos niños bueno lo principal en muchos casos va a ser las propias características del trastorno las dificultades para relacionarse están aislados que en el patio siempre están solos las dificultades para comunicarse ahora en alguno de los grupos que yo llevo pues tengo algunos niños que prácticamente son notistas dentro del colegio las dificultades por supuesto para tener unas actividades variadas para no tener adicción a conductas solamente de videojuegos esa es la primera cuestión con la que nosotros trabajamos también trabajamos con trastornos comórbidos y fundamentalmente sería el TDAH el que está más presente y en estos días antes de la ponencia que ahora estoy haciendo pues comentando así con algunos de mis compañeros autistas o Asperger que bien cuál es el motivo así que más dificultad se está generando todos en que es las reacciones emocionales especialmente conductuales que presentan cuando se enfrentan a determinados contextos especialmente a los colegios no hace mucho vino un chiquillo de 8 años en parte que tenía pues que ya en el colegio el curso anterior le habían expulsado varias veces por las reacciones agresivas que presentaba un niño dentro del trastorno del espectro autista de alto funcionamiento entonces claro hay que entender el porqué de todas estas dificultades que tienen que ver con todos los problemas de comprensión social y del contexto las dificultades en las habilidades sociales y la hipersensibilidad a los estímulos la rigidez cognitiva y conductual todo este tipo de características va a ayudarnos a entender por qué aparecen esos problemas y qué ofertas tenemos bueno en primer lugar quisiéramos tener una oferta que pasase por citas al menos semanales con cada uno de los pacientes que llevamos pero eso es imposible entonces claro las citas individuales van a tener una frecuencia pues que no es adecuada en esas citas se van a hacer intervenciones psicoterapéuticas y farmacológicas y para los pacientes que consideramos que necesitan una ayuda más frecuente la guía es las intervenciones grupales en el caso de los niños desde los 6 hasta los 12 años en este momento nosotros tenemos funcionando dos grupos con niños con síndrome de Asperger y un taller de juego relacionado y en el caso de los adolescentes a partir de los 12 a los 18 años tenemos un grupo de salidas a la comunidad en el que se trabaja mucho la autonomía la relación entre ellos y también actividades de teatro y algún grupo de habilidades sociales esa sería la intervención que podemos dar que nos permite tener una frecuencia semanal en la que realmente uno ve que se establece un vínculo igual que si pudiera ser esto en todos los casos probablemente la atención que damos sería una atención de más que rival también tenemos para casos especialmente graves un hospital de día en el que de lunes a viernes en el horario desde las 10 hasta la 1 podrían estar viniendo especialmente casos en los que ya los niños han dejado de acudir a los colegios y se necesita una intervención más intensiva evidentemente eso no van a ser un grupo solamente de niños TEA ahí tenemos que meter todas las patologías que requieran ese recurso y por último hablar un poco de las medidas de accesibilidad de qué manera nosotros intentamos conseguir que tengan bien cubiertas las necesidades de los pacientes el otro día estaba leyendo un libro de George Orwell en 1984 y había como una cita que me ha hecho pensar mucho una que dice que si la riqueza llegara a generalizarse no serviría para distinguir a nadie y otra que dice que cuando está presente en la escasez entonces es cuando aumenta la importancia de los pequeños privilegios ¿por qué comento esto? porque claro a la hora de decir pues tomamos medidas que sean útiles para todos los pacientes independientemente de la patología o tomamos menos medidas y en poblaciones determinadas sí que tomamos alguna más en nuestra unidad hemos optado por la primera vía no sé ahora las voy a tratar de comentar si se pueden considerar que son suficientes desde luego hay algunas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la adecuación del espacio físico que igual en eso pues deberíamos replantearnos si se puede en nuestra verdad que seguro suele ser en la mayoría de los casos a través de las unidades de salud mental comunitaria la lista de espera pues por objetivos que nosotros pactamos para la primera consulta no debe de superar los 15 días ya cuando entran en las citas de seguimiento ¿cómo se dan las siguientes citas? pues actualmente las podemos dar en la misma consulta del facultativo que atiende al niño o al adolescente y teniendo en cuenta pues la disponibilidad por nuestra parte pero también las necesidades o las limitaciones que tienen ellos en cuanto a días y horas pues tratamos de negociar el mejor día y la mejor hora para ellos también cuando estamos implicados en un caso más de un profesional intentamos hacer coincidir el mismo día en horario consecutivo pues en la consulta tratamos sobre todo a raíz de la pandemia que vamos a tener muchas consultas telefónicas y actualmente estamos intentando que siempre consigamos adecuado que no sea presencial pues intentamos hacer consultas telefónicas y desde hace ya bastante tiempo se ha establecido un correo electrónico para que todos los tratamientos farmacológicos cuando surge alguna dificultad o por el tema de si le ha terminado la prescripción o hay algún efecto secundario o ha empezado a generar ese efecto que se pueda comunicar de manera inmediata a ese correo electrónico y el profesional encargado en uno o dos días va a tomar la decisión que sea conveniente de la misma manera también tenemos disponibilidad telefónica a través del administrativo para que cualquier demanda que se haga pues se pueda recoger y lo mismo si no es en el momento cuando llaman a lo largo de la mañana o al día siguiente se intenta poner en contacto el responsable del caso con el familiar que hay que llamar Carlos te quedan dos minutos más o menos que vamos muy tarde respecto a la espera que es uno de los problemas más importantes que se han comentado pues nosotros tenemos como dos cosas una que nuestras citas suelen ser entre 20 y 40 minutos con lo cual acumulamos muy poco retraso y ahora también estamos funcionando con la aplicación informática que pase que permite que nada más que ha llegado el paciente aparece en nuestra pantalla y eso nos permite agilizar la llamada y el que pase a consulta también decir que hay un profesional de referencia que es el facultativo que recibe en la primera consulta al paciente y quien se va a hacer cargo de todo si hay que hacer informes o hay que coordinarse con otros dispositivos va a ser él el responsable siempre contamos con los familiares ya lo he dicho también con el contacto con los colegios y por supuesto con los pacientes en la medida que van ganando en edad y es más fácil mantener una entrevista individual con el paciente pues igual es más el tiempo que dedicamos con el paciente y menos el que dedicamos con los familiares y la realización de pruebas nosotros también lo único es un tema de constante tensión peso talla cuando hay alguna dificultad pues con el acompañamiento del familiar o con algunas medidas para desensibilizar el miedo o la ansiedad en general el personal de enfermería no tiene mayor dificultad y quiero terminar pues diciendo cuál es el mayor problema que nos estamos encontrando que es el tema de los ingresos desde hace 20 años llevamos reclamando una unidad de ingresos específica para niños y adolescentes hasta los 18 años ha habido bastantes veces que hemos estado a punto de tenerla ahora estamos en un buen momento no sé al final qué pasará pero desde luego claro tener que utilizar aunque sean en muy pocos casos que a un niño con autismo que hay que ingresarlo pues hasta los 14 16 años buscamos las unidades de pediatría a partir de los 16 años tiene que ser en las unidades de ingresos de adultos realmente no es lo más adecuado pero es lo que nos va permitiendo salir adelante yo espero que en algún momento esa unidad de ingreso específica se pueda conseguir también aquí en Granada y sin más muchísimas gracias por la atención hasta luego muchísimas gracias Carlos no ha sido necesario powerpoint porque yo creo que ha quedado muy clara y tu exposición muchísimas gracias y para terminar bueno vamos muy mal de tiempo Angélica te ha tocado al final bueno para terminar pues vamos a abordar el autismo en niñas y mujeres sus características y peculiaridades de la mano de Angélica Gutiérrez González ella es responsable de proyectos de autismo Sevilla y colabora con la mesa de mujeres y TEA de AETAPI que es la asociación española de profesionales del autismo gracias por acompañarnos Angélica nada muchas gracias a vosotras yo quería agradecer en primer lugar a la escuela por haberme invitado a estas jornadas en concreto a Amelia por pensar que yo podía aportar algo interesante a estas jornadas y bueno para mí es un placer contribuir a que todos juntos comprendamos mejor el autismo en el caso de las niñas y de las mujeres he preparado una pequeña agenda para estructurar mi participación y bueno vamos a hablar de invisibilidad vamos a hablar de las características de niñas y mujeres en el espectro del autismo nos vamos a centrar también de manera específica en el ámbito de su salud que es al fin y al cabo un poco el hilo argumental de estas jornadas y luego nos vamos a centrar también en temas de recursos en recursos disponibles y en la importancia del papel de los profesionales y por último pues quería compartir con vosotros unas pequeñas conclusiones a modo de reflexión final ¿vale? Bueno a principios de semana cuando estaba preparando esta charla pensaba lo necesario que es incluir la perspectiva de género en la divulgación y en la investigación científica sobre el autismo también en este tipo de jornadas porque de lo que no se habla no existe es una realidad que a día de hoy el género en el campo del autismo sigue siendo un elemento marginal a pesar de su relevancia y de los impactos que tiene en la vida de las personas también en su salud como veremos a continuación esta invisibilidad se debe a varias cuestiones la investigación ha apuntado durante muchos años que el trastorno del espectro del autismo se presenta cuatro veces más en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres y la prevalencia que tiene este diagnóstico pues en la actualidad se habla de uno de cada cien pero por datos aportados por el CDC de Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades y que han sido publicados en el año 2020 se apuntaba que este trastorno afecta a uno de cada 34 niños y a una de cada 144 niñas tradicionalmente como os digo el TEA se ha considerado un trastorno mayoritariamente masculino y los estudios que tienden los estudios que se realizan tienden a centrarse y a generalizar desde la experiencia de los hombres en el espectro en este caso las niñas y las mujeres han estado infrarrepresentadas en estos estudios científicos sobre el autismo de modo que es posible que la conceptualización que actualmente se maneja del TEA no abarque adecuadamente importantes manifestaciones típicamente femeninas del espectro se está escribiendo mucho últimamente sobre las diferencias entre los rasgos observables del autismo en niños y en niñas en hombres y en mujeres y también sobre los sesgos de género que presentan las herramientas que se utilizan para los diagnósticos y poco a poco cada vez más las investigaciones están sugiriendo que los estereotipos de género moldean la forma en la que se perciben las conductas que se asocian al autismo y también a los propios comportamientos de las niñas y de las mujeres en el espectro a las que algunas de las conductas que son típicamente femeninas les sirven para ayudar a camuflar su sintomatología es que muchas de ellas hacen uso de conductas compensatorias para poder salir airosas o salir con éxito de determinados retos sociales es por esto que a menudo muchas niñas y mujeres no reciben un diagnóstico de TEA o su confirmación se retrasa significativamente si lo comparamos con el caso de los niños o de los varones las niñas y las mujeres reciben además más diagnósticos previos erróneos y esto dificulta el acceso a los recursos especializados de apoyo que ellas precisan no obstante además Raquel lo ha comentado también previamente el incremento de personas que reciben un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo ha crecido de manera exponencial en el último tiempo y ha sido especialmente significativo en el caso de las niñas y de las mujeres sin embargo existe un importante vacío de conocimientos sobre cómo se presenta esta condición en el caso de las niñas y de las mujeres y cómo ello impacta en su calidad de vida y también por supuesto en su salud si pasamos directamente a lo que sería la parte de características de las niñas y de las mujeres podemos decir que en la literatura científica lo que se referencia habitualmente es que esos rasgos autistas son significativamente menos probables de ser reconocidos en las niñas que en los niños debido principalmente a que los criterios diagnósticos no están adecuadamente ajustados las niñas con autismo tienden a internalizar la sintomatología y por ello suelen ser más propensas a pasar desapercibidas habitualmente además muestran intereses alineados con los chicos neurotípicos en el caso de las niñas y de las mujeres las chicas muestran en general intereses que están socialmente aceptados y en diferentes estudios se describe a estas niñas como poseedoras de muy buenas habilidades interpersonales y que al mismo tiempo son capaces de imitar esas conductas sociales camuflando o inhibiendo sus dificultades sociales y sus propios intereses restringidos en cuanto a las dificultades en el acceso al diagnóstico pues podría considerarse que precisamente esas dificultades para acceder a un diagnóstico agravan los sentimientos de alienación que muchas mujeres autistas han reportado en primera persona en diferentes estudios mayoritariamente publicados en inglés ellas se encuentran o entre todos las posicionamos en una situación de clara vulnerabilidad y en una situación de riesgo porque no tienen acceso a servicios y apoyos que puedan satisfacer sus necesidades esto implica el acceso tardío al diagnóstico y por consiguiente al recibir los apoyos que necesitan lo que es una cuestión clarísima de salud pública si pensamos en términos de promoción de la salud de niñas y mujeres en el espectro del autismo desde luego una adecuada detección y diagnóstico debe de ser algo prioritario algo en lo que pongamos todos nuestros esfuerzos sobre todo porque el diagnóstico como decía antes es la puerta de entrada para la realización de una buena evaluación de necesidades y un plan de apoyos adecuados a la persona en este punto además se hace muy importante que hablemos de salud mental y para ello tenemos la suerte de poder contar con muchos grupos de autorrepresentación en diferentes países del mundo los que más conozco son Cepama en España mujeres sea en Argentina Aspergeros en Chile por poner algunos ejemplos pero ya os digo que cada vez están surgiendo más grupos de mujeres autorrepresentadas a quienes además podemos preguntar sobre sus experiencias en primera persona y construir conjuntamente el conocimiento sobre el autismo en niñas y en mujeres el venir a cubrir ese vacío del que hablaba al principio en todos los casos las mujeres autistas refieren que un inadecuado acceso al diagnóstico ha supuesto para ellas terapias innecesarias diagnósticos inadecuados y la prescripción de medicamentos que no necesitaban y es muy importante tener en cuenta también el concepto de fatiga mental provocada muchas veces por la inhibición y el camuflaje de sus características con el objetivo de encajar dentro de lo que se espera de ellas en muchos casos esta fatiga y todo este periplo previo que han vivido y que llevan cada una de ellas en sus mochilas ha sido un detonante clave para problemas graves de salud mental como pueden ser la depresión la ansiedad trastornos de conducta alimentaria autolesiones e incluso intentos de suicidio en algunos casos además de la salud mental es importante que atendamos a las necesidades en función del ciclo vital y de las etapas de desarrollo de manera que se ajusten los apoyos a cada momento clave a cada hito del desarrollo teniendo especial relevancia aquellos momentos que impliquen una comprensión expresa de lo que está ocurriendo en nuestros cuerpos como pueden ser por poner algún ejemplo la pubertad la aparición del vello público la menstruación el dolor que puede ir asociado a la misma el embarazo el parto el posparto y la gran desconocida la menopausia porque las mujeres autistas también viven la menopausia y en ocasiones con muchas muchas dificultades también debido precisamente a las características del autismo debemos hacer especial interés en el ámbito de las relaciones personales precisamente porque es un ámbito de mejora en las personas con autismo y para ello tenemos que intentar dotar de herramientas a las adolescentes y a las mujeres para identificar posibles señales de abuso y que les permitan estas herramientas poder escapar de situaciones que pueden devenir en violencia contra las mujeres como materiales específicos os quería compartir materiales que puedan precisamente facilitar esa promoción de la salud en niñas y en mujeres en el espectro del autismo y os comparto la guía de buenas prácticas que se elaboró en 2018 en el marco de la mesa de trabajo de mujeres ITEA de AETAPI de la Asociación Española de Profesionales del Autismo que va dirigida a profesionales y que plantea diferentes cuestiones como en qué hay que fijarse cómo abordar apoyos específicos y cuestiones muy concretas como digo va dirigida a profesionales y os invito a que si os interesa pues podéis consultar la página web de AETAPI donde está el enlace de la mesa de trabajo de mujeres ITEA donde podéis encontrar materiales específicos para la anticipación historias sociales que pueden descargarse de manera libre y gratuita otro documento que quería compartir con vosotros sobre todo porque es de reciente publicación creo que fue a finales del año pasado cuando se publicó es un informe de Autismo España donde precisamente publican una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de atender a niñas y a mujeres en el espectro del autismo para concluir y voy muy muy rápida porque sé que vamos muy mal de tiempo y Amelia me lo va a agradecer un montón sí que quería pues un poco para eso para compartir conclusiones o tal plantearos el reflexionar sobre la producción social del género hay veces que no somos tan conscientes de la importancia que este este tipo de cuestiones tienen en la vida de las personas en el sentido de que al final se producen intersecciones muy claras y muy concretas que pueden devenir en discriminaciones múltiples tal y como plantea la convención de derechos de la ONU y que al fin y al cabo todo lo que hacemos la práctica profesional y la ciencia no se produce en el vacío sino que se produce en contextos sociales que están cargados de subjetividad y en los que se producen estereotipos se producen determinados prejuicios con respecto a determinados colectivos y que eso tiene que hacer que nosotros adquiramos una conciencia crítica en la investigación del autismo y que tengamos muy claro cuáles son nuestros ámbitos de trabajo y de qué manera ajustarnos a cada situación intentando precisamente desembarazarnos de esas preconcepciones creo que nuestra principal contribución es al final entender que el diagnóstico es un proceso de comprensión de la persona un proceso que es holístico y que marca muchos retos a nivel profesional y que precisamente desde mi punto de vista pensando en el futuro debemos pensar muy mucho en metodologías participativas en buscar precisamente la complementariedad de los relatos de las mujeres con autismo para poder abordar este fenómeno en 360 grados de una manera muy integral yo creo que con ello pasaremos de la concienciación a la aceptación y al reconocimiento de que la diversidad también se encuentra en las mentes y nada con esto me despido muchas gracias muchísimas gracias Angélica vamos ha sido muy deprisa pero lo has contado tan bien que te lo agradezco enormemente bueno muchísimas gracias a todos y a todas en realidad hay algunas preguntas pero muchas centradas en por qué ha aumentado el número de casos o si tiene que ver con qué hay mayor diagnóstico o qué ha pasado que creo que Raquel ha comentado algunas cosas con el tema de la pandemia etcétera pero como vamos fatal de tiempo vamos a clausurar a clausurar la jornada